Quería que nos explicaras un poquito qué es esto de la impecabilidad. Bueno, la impecabilidad es un tema muy interesante, entendiendo que ser impecable en la vida no es algo fácil. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con lograr una correcta acción, pero no es solamente la correcta acción que tiene que ver con, digamos, aquello que está relacionado con el afuera, sino la correcta acción también que surge en principio a través del pensamiento. Y estos pensamientos están relacionados con los sentimientos, estos sentimientos están relacionados con las emociones y por lo tanto, cuando logramos toda esa forma integral de nuestro ser, comenzamos a ser impecables. Pero, ¿qué es el tema de ser impecable? Que es lo interesante, ¿no? Somos impecables cuando amamos sin dobleces, o sea, sin segundas intenciones o sin comprometer nuestro amor con una aritmética que tiene que ver, digamos, con la especulación de cuánto amamos o cuánto me aman y que no hace realmente al amor impecable. ¿Cuánto doy y cuánto recibo? Claro. Uno cuando comienza a ser aritmética en la forma de dar y en la forma de recibir, hay algo que no está funcionando bien. Eso que no está funcionando bien hace de que las relaciones no sean impecables. A veces, la persona que está entregada de corazón, de puro amor a la expresión de la vida, sucede ser que los que son más aritméticos lo toman por un tonto. Pero el que tiene verdadero amor puro no le tiene que afectar la especulación del otro si lo toma por tonto o no, porque entraría en el juego de aquella otra mente, de aquella otra personalidad que desde algún lugar está intentando manipular la vida de aquel que tiene amor puro. Estaría atrapado por esas energías. Claro. Aquel que tiene un amor puro, que sabe dar y que sabe amar sin tener ningún tipo de especulación, comprende al mismo tiempo y debe tomar conciencia de que es un poco diferente a ese entorno que a veces lo está acusando o señalando con el dedo como diciendo ¡Ey! ¡Sos un tonto! En la vida no se puede amar tanto. Yo creo que sí, cuando comprendemos qué es ser impecables, podemos amar más allá de los resultados, porque justamente el impecable no busca los resultados, sino que el único resultado es el mismo, lo que puede dar, lo que puede transmitir. Y entonces ahí se logra una verdadera impecabilidad. Por esto, ser impecable, como nos enseñan, digamos, las viejas enseñanzas de los grandes maestros, es algo que no es muy fácil para el hombre cotidiano que vive sumido en el miedo de la competencia social, de mantener una labor y mantener un puesto que muchas veces no está de acuerdo al interés ánmico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque el alma tiene sus propios intereses, y el interés único del alma es lograr la impecabilidad del espíritu. Cuando este espíritu no puede proyectar hacia el alma, no puede llegar a proyectar hacia su propia personalidad esta acción impecable que está relacionada con la correcta acción, todo se viene como para atrás, y al venirse para atrás, la persona también comienza a vivir desniveles de su vida, ¿no? Y la respuesta de ese universo inmediato o mediato que tiene la persona hace de que sea de la misma calidad vibratoria que él estuvo generando, porque todos somos generadores constantes de energía, y todos estamos calificando esta energía de acuerdo al tipo de pensamiento y emociones que tenemos. Entonces, bueno, ser impecable es como ser una gran luz blanca transparente y es un trabajo arduo, porque una vez llegado a ese punto hay que mantenerlo. ¿Y el Merkabá, Aman, que vos enseñás, nos ayuda a esto? El Merkabá es la herramienta por excelencia que ayuda, el Merkabá canalizado, que ayuda justamente a lograr ese ser impecable que somos en esencia. Gracias.